El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, CIFinancia, entregó durante 2013 un total de 608.262 millones de pesos en créditos, en favor de 7.981 beneficiados, de los cuales el 85% son microempresarios. Para marzo de 2014 habrán sido beneficiados más de 9.000 emprendedores michoacanos, lo que permitirá que al concluir la presente administración se alcance la meta de 17.000 michoacanos favorecidos por la Banca de Desarrollo del Gobierno Estatal, pronosticó Germán Iretalino, director general de CIFinancia. Dijo que gracias al trabajo de CIFinancia, Michoacán se ha colocado en el tercer lugar a nivel nacional en derrama crediticia. Iretalino informó que durante 2013 se firmaron convenios con más de 60 municipios, incluyendo renovaciones de los ya establecidos. Directamente en las comunidades se brinda asesoría e información sobre los productos financieros de la dependencia, siendo los más solicitados el programa Confianza en la Mujer, con mujer, que apoya a mujeres con ganas de autoemplearse, y el programa de financiamiento a la microempresa, Profim, que otorga créditos a microempresarios con las tasas de interés más bajas del mercado. Con información de redacción, informa Cuasar TV.